hola a todos gente de youtube sean bienvenidos a la parte que parte es 14 14 del oso y el pájaro rojo como no yo me voy a ir de una a una vez a volar benditos hombres de nieve que los odio odio los hombres de nieve ay me pegaron hola gente sean bienvenidos a otra parte del oso y el pájaro yo pues sigo en primavera solo voy a despertar al huevo de ese gigante y y me voy para la época de verano gente ya a ver cómo me va si exactamente yo estoy aquí peleando en invierno ya me caí o sea me caí del vuelo entonces detesto de texto de esta parte de sinceramente por lo menos debería matar a los hombres de nieve pero yo creo que no me dan no me dan nada entonces como que no quiero perder aún allí no yo creo que eso no fue un principio pero solamente están para hacerte amargar tu vida tu vida entonces ay no los detesto los detesto en serio los detesto a ver a ver aquí todo me da pánico me da pánico me da pánico en serio me da pánico caerme y mandar todo al reverendo carajo eso es eso es eso y qué tal a ver hemos hecho lo de brentilda fuera de cámara así que ya estamos sabedores de la red si es verdad es verdad ya hicimos lo de brentilda fuera de cámara porque creo que no estamos fijando en bueno el único versus que yo he visto de baño kazoo y es en de taller y josh o sea no sé si lo seamos los primeros en español porque seguramente no lo somos pero es bastante rectificante no nos está buscando a ver si en general y no estaba viendo mucho no hay mucha gente que no sé ver sus no sé si veo muchos versos pero es de pokemon pero ya sabes ver sus versos como no con lo que nosotros hicimos pero ver sus versos como tal ah ya sí 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 te comprendo me imagino es claro que no muchos canales tomen la iniciativa yo bueno estoy abierto a cualquier reto ya saben o sea dentro de lo posible verdad sí yo igual ya saben igual intento hacer lo mejor que puedo a toda costa ok antes de ir con Eddy yo necesito agarrar las últimas notas porque es lo que más me preocupa porque quién sabe tal vez josh o lucas que te reten y sería grandioso no si yo sé más yo estoy seguro que si yo hago un versus con lucas de banjo tu y voy a terminar perdiendo porque este juego se lo conoce muy de memoria es más suele expresó el espirrón y o todo y me sorprendió saber hacerle se la tiró del espirrón y le salió bastante bien entonces es cuestión de intentar pero a mí me encantaría hacer un verso pronto o sea de crash o de spyro porque realmente no he visto ni siquiera un canales en inglés que hacen al menos de esos canales o sea yo lo veo con tanto potencial y genial me caí genial gracias por por nada tyler tyler y yosh no lo han hecho de spyro y de what the trash si de spyro me encantaría hacer un let's play de una play ahora un verso de spyro sería sería bastante genial no es por nada a mí me encantaría ahí está si no equivoco no ha agarrado el jinjo de acá sí que sería buena idea bueno ya saben gente jc está abierto a un verso de spyro así que aproveche exactamente yo le había dicho a james este pero al final como que nunca lo hablamos entonces pero igual sería genial hacerlo algún día sería genial hacerlo un día no por lo menos eso lo que lo que mi opinión respecto a eso si mumbo está de vacaciones y yo te y yo te mato por jones y si ya agarré todo así ya había agarrado jones y estoy retrasado desde ahí ya sé cuáles son las últimas cuatro notas que me faltan sería buena idea ir a buscar las de una porque son bastante difíciles agarrar pero primero creo que sería más si voy a hacer eso y luego voy a a lo de el ficha de glutilda que debería estar por acá aquí está debería debería hacerlo de una no eso es ahí está el ficha de glutilda todo completado pero bueno fray como de cómo vas en primavera o ya terminaste primavera como te sientes estoy en verano estoy en verano y la verdad que me encanta la música de verano y la de invierno a mi favorita es mi favorita es la de primavera siendo honesto mi favorita es la de primavera lo que me falta ir a recoger la gigi y las últimas cuatro notas creo que es lo que me falta y yo no sé si yo no sé si me estoy agarrando todas las notas si me he dejado alguna yo si mal no equivoco había creo que estoy revisando me falta son cuatro notas y creo 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 que están encima del árbol de él eso es lo que espero no pues estoy estoy yendo a toda velocidad ya gastando de todas las plumas pero bueno no me importa ahorita en las plumas igual no creo que vaya a sacar el bonus de las plumas tristemente creo que como que me estoy un poco ahora sí eso es voy a intentar ver si puedo hacerlo ya aprovecharía transformarme a ver si puedo sacarla pero lo que pasa que me preocupa que todavía tengo joystick malo entonces me preocupa que me vuelva a morir como cinco veces ahí bueno ya saqué ya saqué lo más difícil o por lo menos mi parecer lo que era más difícil ya saqué las ganancias aquí está el hónico más difícil de agarrar es un cual fuera el conico más difícil agarrar el que tienes que en la etapa de invierno me acuerdo yo que tenías que agarrar uno un hónico así es el acabo de agarrar es difícil porque te bueno tienes que tenías que matar al hombre de nieve entonces se quita lo difícil no porque no te está atacando como un idiota ahí está ahí no no tiene que tienes que ir sumergirte bajo el agua helada y te quita más de lo normal así pero es difícil es está difícil pero yo creo que no es tan complicado como la llegue más difícil del juego hay hablando de recuerda que tengo que regresar tengo que regresar a otoño se me olvidó que te movido va a agarrar la bendita y de la flor tengo que regresarme a otoño pero yo creo que ya caminé todo lo que tenía que haber hecho tiene invierno creo esto es voy a agarrar plumas doradas porque creo que se me vendrían bien si tengo cinco plumas a mira más plumas doradas eso es eso me dolió pero igual no creo que sea tan difícil yo creo que es como tú empezaste avanzado yo creo que puedes llegar incluso este invierno en esta parte frente y como tú hiciste ya todo este todo y te hiciste ya todo de lo de los códigos y yo no entonces toda la ventaja no está perdida no te llevo absolutamente nada yo tengo que ir a agarrar los códigos lo tengo que yo ahorita como termine clic lo buda meter los códigos que siga pero espero saber cómo se escribe feathers bien en inglés lo que es f a f a t h g o sea creo creo que así es allá va no 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 tengo que irme a toño a agarrar la bendita aquí que deje eso es bueno saber que agarra el chin yo no hay si se agarra el niño todo todo bien si recuerda que acuérdate acuérdate del niño del verano que está el más escondido de todo todo si está el niño naranja y todo está naranja igual que el niño amarillo el niño amarillo todo está amarillo y naranja y todo está todo está naranja exactamente y el verde el verde es en que creo que está en primavera sólo ya aparece si sólo ya aparece en primavera en la cima de todo creo que fue cuando lo agarre eso es injusta en la vida ahí está yo le iba a dar y me caí o sea y cuando fui a la de allí que está ahí a lo más alto entre la salida la puerta ya después de haberla obtenido y me caí porque soy especial así no sé sí pero bueno no igual no no pasa nada no pasa nada con respecto aún falta mucho mucha travesía fred para que termine además tú puedes agarrar ese niño bastante fácil cuando te transformes en abeja en primavera eso pensase ya que esa planta es carnívora no 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 como insectos no exactamente así que voy a irme a transformarme hablando de la del rey de roma no a transformarme que por cierto la transformación de ese juego no sé no me gusta si lo siento como de potencial desperdiciado puedes volar pero nada más puedes agarrar una allí eso es lo único y agarrar un niño eso es lo único que puede hacer con la transformación estoy bastante desperdiciado no como el de la foca exactamente pero bueno venimos otra vez a primavera y vemos como que nimbo está nimbo hasta aquí como que me vuelto a quedar afuera y te das cuenta que ya no aparece la flor o sea la floresta ya crecida y el águila no está entonces te puedes dar cuenta que el castor era muy imbécil se volvió a quedar atorado sí porque en teoría debería haber pasado ya un año es que porque regresamos a primavera o sea que se ha vuelto a quedar afuera interesante no ha llegado a esa parte pero ya lo voy a ver pero hablando de tú nunca jugado a los ronja que tienen de este de este juego los cuales los ron hats hay uno llamado banjo dreamy de que no no para el banjo banjo dreamy banjo este año es baño casi reto a mira me pedía 25 menos mal que agarré los gustos este banjo de mí este baño que a su reto un baño yo a caso de la chica y gota y no se me gusta la comunidad con hacker ya que literalmente como que no sé que no quedaron satisfechos con yoka lady entonces empiezan a crear su propia su propia ron hat de banjo kazoo y mayor yo siento yo que en que la comunidad que tiene más este más ron hat más roja desde super mario 64 tiene una cantidad bestial como super está el cual es el que tú jugaste el estado de esta rueda de la simpa de green stars y puedo seguir así por un buen rato pero el de banjo son son poquitos no los de banjos y poquitos son como tres o cuatro lo curioso es que bueno incluso me alegra ahorita me alegra ahorita porque he visto incluso ron hats de que bueno no ron hats eso si no son ron hats porque están hechos desde cero de spyro de spyro que llevan bastante tiempo que se ven ven se ven bastante bien y me gastaría poder jugarlo con obviamente lo termino o que con la cena apenas un demo jugarlo en mayo estoy esperando mucho el ron hat de hablando de como que super mario 64 super mario star war que star war que básicamente el remake de star rock del 60 del 64 pero para de ese pero y con más cosas y demás más lanzaron el demo hace poco y no se me emocionó todo estaría grandioso ver algo de eso sí vamos la abejita eres demasiado difícil de controlar ay dios odio la abeja en serio odio a la abeja es demasiado quisquillosa genial te quería preguntar si algunas transformaciones regresan para banjo tui es decir la abeja curiosamente la verdad la abeja regresa en banjo tui y es justamente también en el último mundo es que yo pienso que las transformaciones de banjo tui no son tan la gran cosa no sé no 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 tampoco lo fueron en kazoo y pero no se siento que hubo mucho potencial desperdiciado díganme más con la transformación del tiran osario rex que simplemente es para llegar a agarrar un en un jinjo y ya eso para eso sirve la transformación de del tiran osario rex para más nada entonces es bastante decepcionante por lo menos así lo siento yo tu máxima puntuación es de 100 y señores ya jc ya terminó el nivel y yo no así que él se lleva la victoria desde ya lo digo no no me voy a ir a poner los códigos me voy a poner los códigos entonces hay dios pero queda más de la mitad de diez minutos casi y yo voy a poner los códigos eso eso va a tomar tiempo así que no te preocupes no quiero empezar no creo que empezar en este vídeo y terminarlo tampoco ni loco el el mundo de de cómo decirlo en de en el en el carnaval en que tienes que ir ahorita al igual aunque lo termine te me quita bastante tiempo de los créditos entonces no tienes nada de que desanimarte fred no tienes nada de que desanimarte no lo sé no lo sé parece falso entonces no sé yo ahorita me voy a a poner los códigos no son necesarios para pasar el juego pero lo voy a hacer porque yo me considero bastante manco en la batalla contra gutilda no sé siempre me terminó cayendo me o me cuesta la batalla contra gutilda no sé por qué me cuesta tanto la batalla contra gutilda es muy buen jefe pero me cuesta bastante más si sabes lo que estás haciendo puedes terminar en cinco minutos pero a mí siempre me cuesta díganme en especial donde cuando tienes que volar y por eso me va a costar cuando no conseguir el bendito cúdigo de de las de cada vez que entró un mundo me parece clanker por alguna razón y eso no sea verdad tengo que tengo que vaciarla se me olvidaba que tengo que vaciar la caleta me siento nostálgico volverme a entrar aquí a hacer sus covers siendo el segundo mundo y eso fue ella incluso ya lo subimos y todo el vídeo de tercer co o sea de la cara del tesoro oculto joder vamos fuga parchada ahora vaciar el agua pausa ya ya estás otoño si ya estoy en otoño y que esto que es la época en la que si hay que hacer muchísimas cosas si solo en realidad en realidad en realidad siendo honesto lo único que vas a necesitar es romperle la espalda al pobre camiño por última vez agarrar la gingi no te acuerdas que yo la dejé como idiota y este alimentar a ella y si más no equivoco no no es más no es más no es la más gran cosa de resto pero como hay que contar los gusanos las gorugas mejor dicho pero si hay hay bastantes que no equivoco es blu ex son 10 las que necesito blu si señora dije ajs ya va a terminar y yo acá que deprimente en realidad no estoy metiendo los códigos fiel no 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 te desanimes aún pero dime estoy metiendo los códigos eso te va a tomar que cinco minutos y apenas vamos en 16 así que en realidad en realidad no en realidad no apenas estoy metiendo el primer código ya no no te preocupes por respecto no te preocupes al respecto no te preocupes al respecto tranquilo todo bien todo bien todo bien todo bien igual no es como si la imagen yo me puedo morir en la broma de gru tilda porque sabes que hay paneles donde son instan kill si no la contestas bien así que todo hay esperanza en realidad gold la e vende donde está eso es porque por favor que mi inglés no me falle en estos momentos fiat a cuál podría ser con esta medienda el de blue x o el de las vidas o el de golf índers ya estoy metiendo en de las plumas doradas aquí está creo que es así AR y la S al final ahí está yo creo que no puedo meter la de las red igual voy a intentarlo voy a probar si voy a intentarlo aunque no creo que te lo permita porque no hablaste con el con Jinjo con el conchito déjame ver este red feathers que le hace más que Chito no regresa en Banjo Tui si regresa Chito en Banjo Tui o sea solo una vez al principio ya estuvo en realidad tiene un papel más importante lo que pasa es que tiene que jugar Banjo Tui lo que pasa es que el sigue teniendo la misma función que en Kazooie al menos por lo menos el intro para que veas el resto o sea juegue Banjo Tui vale mucho la pena no se va a arrepentir de nada no se va a arrepentir de absolutamente nada se lo digo en serio no yo comprendo espero jugarlo pronto y aunque primero quisiera hacerlo fuera de cámara para no estar tan perdido no no juegalo por ti mismo disfrútalo disfrútalo por ti mismo además es un juego donde te pierdes mucho lo digo por experiencia te pierdes mucho en ese juego porque los mundos son el triple de grandes lo como que soy en Kazooie y no sé por eso no sé siento que me gustan más Kazooie que Tui porque lo siento que los mundos no son tan grandes y no te pierdes tan estúpidamente entonces todo bien entonces por lo menos así lo siento yo ¿no? si tiene sentido si es bastante OP es bastante OP igual este ya te me imagino que ya estás a punto ya terminaste con algunas cosas en otoño ah por cierto peleaste en verano con las con las abejas para agarrar su Jiggy si ah bien bien ese era un punto importante así que todo bastante bien todo bastante bien eso es como yo ya había hecho lo de lo de Chito de la Gold Feathers o sea me dieron 20 y ya o sea ya estaba muy OP con unas plumas doradas así que todo bien esa parte en realidad sí o sea este bueno yo me quedé sin plumas en plumas rojas pero bueno a mí lo que me preocupaban más las plumas doradas porque me imagino que en la batalla de Grutilla se va a usar más esas plumas doradas es que no me quiero imaginar es que es así o sea por lo menos así lo siento yo yo igual y si allá casi llegamos a los 20 y no he terminado esto ¿por qué la vida me castiga? en realidad en realidad no pasa nada o sea invierno es demasiado corto literalmente lo que tienes que hacer en invierno es agarrar los dos honeycons y a ver a Eji y agarra las 100 notas eso es todo ay el Jinjo no te olvides del Jinjo ay la broma de Grutilda ok bueno no pasa nada absolutamente nada pero ¿qué parte estás en otoño? bueno estoy dándole dándole bellotas a la rodilla y de ahí creo que ya me falta poco pero yo tengo que tener positivismo de lo que tanto me habla JDC ah bien ya te falta poco entonces aprovechaste muy bien los tiempos vas a terminar donde yo empecé así que no es nada además ya tú metiste las bromas de Grutilda o sea es que ya el próximo capítulo ya vas a ya vas a ver lo que era la broma sí la verdad me sorprende que ahorita las cosas me estén saliendo bien y creo que eso es bastante ratificante con todo lo que cabe por cierto me nariza que esta rodilla tiene todas las bellotas cerca pero claro nosotros tenemos que venir a dárselas en la boquita ¿no? para que como está obesa no puede moverse y ir a buscarlas ellas ¿no? de ahí espero bueno remontar en la siguiente parte ya casi si ah genial este igual tienes que tener ahí fe faltan como esos 4 minutos entonces no pasa absolutamente nada ¿y qué haces? yo estoy entrando a la broma de Grutilda bien amigos señoras y señores ya perdí claro que no yo me acabo de morir como un idiota así que no no te preocupes estoy volviendo a empezar en una final ¿quién aparece? pero como si tienes el juego en español eeeh oh fuck me equivoqué no porque porque me cae estúpidamente en la lava si yo soy el idiota que cae últimamente que cae en la lava es una nota musical creo yo ah bien estoy siendo golpeado estúpidamente veamos si tu memoria y eso ah bueno este es fácil no sé es que me preguntan cómo se llaman los enemigos o cómo se llaman los aliados y yo no me acuerdo dentro de la bodega del barco de pirete oh genial voy a buscar aquí a clan que está rodeado de mugre en la calavera cuál es la función cumple era el triturador de basuras no está bien a ver es cuestión de así pero ¿cómo se llamaba? ah bueno ese es FreeSisiPeak ese es FreeSisiPeak además me da pánico me da pánico me da pánico agarrar a las calaveras y que me salgan preguntas de Brutilla a pesar que abrí con Brutilla siendo que son las peores preguntas son preguntas bien personales ¿verdad? si eso recuerdo sí son juegos bastante así ay los minijuegos espero que por favor ah bueno me salió este este no debería ser tan difícil las tortuguitas define difícil con ese minijuego vaya o sea ya vas adelantado y yo como les dije amigos no 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 todavía no recolectando todo claro que no ya te falta solamente la transformación no es la gran cosa pero de notas llevo 86 me faltan muchas 86 ¿sí? sí sí o no has empezado o no has recolectado ninguna en invierno o sea eso estoy diciendo estoy buscando tú recolectaste tú recolectaste las notas que estaban en mumbo en otoño en la calavera en la calavera en la calavera en mumbo en otoño no había este notas no es tan difícil no es tan difícil llegar hasta donde mumbo no para nada las frutas de gutilda en donde me gustaría le gusta a gutilda dormir creo que era en una pocilga ajajaja puta vida buuuu puta 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 vida bueno voy aquí acá en el bosque tic tac ella es una estrella que hace la ardilla en primavera comer bellotas eso y lo único porque lo acabas de pasar ¿ah? lo acabas de hacer esa parte así que lo tienes bien fresco sí exactamente porque estás comiendo la verdura no sé por qué me entiendo ay ¿cuál es esa? creo que es extraño sí veo la aleta de clanker es clanker cavern debería ser clanker cavern la caverna la caverna de clanker ay la pregunta de en el bosque tic tac hay una planta gigante ¿de dónde saca el agua para hacerla grande? de un cubo gigante de agua de un camello de un camello aunque bueno es que se nos acabó el tiempo se nos acaba de cabrar el tiempo entonces voy a poner aquí un pausa de alguna vez no vaya oh no 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 estoy tan mal ¿por qué? ¿qué te falta? ¿qué te falta? no sé me faltan notas me falta ir por el ginger verde ir por la por mumbo la transformación y todo eso sí amigo ya perdí oficialmente pero ya agarraste agarraste agarra todas las notas igual intenta agarrar todas las notas todas las que más que puedas igual acuérdate que las notas no influyen en el 100% lo que importa son las gigi las notas sí era parte del 100% las notas ah bueno hay que tener hay culpeniente yo confío en ti yo confío en ti yo ando aquí yo ando aquí peleando con el tablero ahí ya tengo un cuarto de vida entonces me preocupa meter la pata ¿tampoco te equivocaste en las preguntas? y eso que lo tienes en español imagínate yo sí pero igual este es horrible es horrible pero bueno gente espero que les haya gustado mucho esta parte del oso y pájaro rojo en la siguiente parte Fred cumplirá Click Club Wood y veamos qué pasa con Rutilda porque yo sé que la mitad de mi siguiente episodio si es que termino esta cosa va a ser puros créditos así que no te desanimes Fred en serio voy a estar como que 10 minutos de puros créditos así que no te preocupes qué lástima gente mi modo no 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 te preocupes tienes que tener positiva entonces bueno gente espero que les haya gustado así que sin más nada me despido hasta la próxima chao gente de YouTube see you later hasta la próxima chao